¡Hola! ¡Qué ricos nos quedaron! ¿Están listos para escuchar esta gran historia? Hoy, en el Teatro de Papel, les presentamos ¡El Conejo y el Sombrero! ¡Esta es la historia de los Conejos! Yo en las largas, no me dijeron Que iba tranquilo caminando, buscando frutas y cantando ¿Qué iba buscando? ¡Muy bien! ¡Frutas y cantando! No sé si estaba muy perdido Sin rumbo fijo, distraído Pero de pronto, tropezó Tal vez por torpe pienso yo Con un sombrero negro y fino ¡Muy elegante! ¡Muy divino! ¡Qué gran sombrero me he encontrado! Dijo el Conejo ilusionado ¡Es tan precioso y elegante! ¿Que podría ser de algún cantante? ¿Me atrevería a meter la mano? Tal vez se encuentre algún enano Así el Conejo, muy valiente, metió la mano y de repente Salió un desfile de animales Y aquí les enumeró cuáles ¡Atención! Salió primero una gallina que se llamaba Valentina ¡Aplausos a Valentina! Detrás venían dos jirafas con traje negro, moño y gafas ¡Aplausos! Después se asoma un elefante ¡Gran escritor y dibujante! ¡Aplausos! Y detrás, sí, detrás salieron Tres ositos peludos, tiernos muy bonitos Y salió del último cantando Y a todo el mundo saludando Una hermosísima coneja de cinta azul en una oreja ¡Qué emoción sintió el conejo! ¡Quedó feliz! ¡Quedó perplejo! ¡Le daba besos encantado! ¡Completamente enamorado! Y le dijo dándole una rosa ¿Te gustaría ser mi esposa? ¡Ah! ¿Qué creen ustedes que le dijo? Vamos a ver Y la coneja, muy atenta Poniendo cara de contenta Le dijo ¡Bueno, qué demonios! ¡Ahora mismo hay matrimonio! ¡Sí! Y así el conejo y la coneja Vivieron juntos en pareja Llenos de abrazos y de amores Y conejitos por mentores Y cuando ganaron aguacero Se meten todos al sombrero Y colorado Este cuento se ha acabado Y los esperaremos En la próxima ocasión En el Teatro de Papel ¡Hasta pronto! ¡Adiós!